Hola a todos, ¿cómo estáis? Soy TrueFoul, bienvenidos a mi canal, bien hallados a mi casa, un día más, dar las gracias a la gente que me estáis ayudando a que esto tire hacia adelante y a que me pueda dedicar única y exclusivamente a esto y no me tenga de volver a poner a trabajar. Dicho esto, pues, bueno, es que nunca es suficiente para dar la gracia para estas cosas, pero bueno. Hoy un tema muy interesante. También yo creo que el último vídeo quedó muy guapo, pues este creo que es muy interesante por diversas razones. Una de ellas es porque os va a permitir también poder participar más. Y el del 88 y el FLAC 40 fue algo para dar una información diferente de a lo mejor la percepción que tenía el personal. El de hoy sí que es un vídeo, digamos, para que podáis participar. Os haré caso en el sentido, muchos de vosotros me habéis pedido que hable de los italianos. Y es que tenéis razón porque lo que es el arma aérea italiana es muy interesante y hay algunos de los aviones más guapos de la Segunda Guerra Mundial. Más bonitos, digamos, ¿eh? Pero el de hoy no nos distraigamos. Tres cazas de combate de naciones secundarias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué tres y no dos? ¿Cómo había pensado? Bueno, un día pues se me pasó por la cabeza el vídeo que hice cuando estuve en el museo de Finlandia, del centro de Finlandia, del búfalo recuperado de un lago. Y nada, lo he cambiado el texto tres veces, o sea que es lo que hay. Si me permitís, se me ha metido algo en el ojo. Bueno, hay diversos países que no tuvieron el protagonismo que, digamos, a priori y por tamaño de sus ejércitos, pues se pensaban que iban a tener. Uno de los más ilustreos, obviamente, es Francia. Pero, Rumanía también jugó su baza con el eje, con Alemania. Y Finlandia sorprendería en un primer momento a la Unión Soviética, aunque hoy por delante tenemos un programa muy, muy, muy interesante. Como siempre espero sorprenderos un poquito. Y antes de empezar el vídeo, dedicarlo a Ismael, un seguidor, un follower muy, muy, muy querido por su novia, que ésta se ha puesto en contacto conmigo. Y nada, pues Ismael, para ti, dedicado este vídeo. Ya le puedes dar dos besos a la Lisi Noisi. Venga, que empezamos. Francia caería de forma vergonzosa tras una serie de ataques alemanes que conseguirían reventar al ejército francés y al mejor carro de combate del mundo en ese momento, como era el Somoa, en una lucha que se antojó como, realmente, pues un suspiro, porque la guerra con Francia duró muy poco. Y justo después de Francia, pues Holanda y Bélgica. En cambio, Rumanía, como todos sabéis, se sumaría al carro del caballo ganador en ese momento, que era Alemania, y lo llevaría, junto a él, a la derrota final, perdiendo miles y miles de hombres y siendo responsable injustamente de la derrota de algunas de las batallas más icónicas de la Segunda Guerra Mundial y que Alemania perdería con la URSS. Esta era la idea inicial, hablaros de estos dos países, y Finlandia, pues fue algo que me apareció después, como os he dicho. Brevster, Búfalo o F2A, o, en el caso de Finlandia, pues B239. Un caza que, aunque iba a participar de forma limitada en la Segunda Guerra Mundial, fue capaz de ganarle un torneo al todopoderoso Grumman F4F Wildcat. Un concurso para ser el caza de la Navy, siendo de esta forma el primer caza monoplano de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, que no es poco. A posteriori, ya en el frente del Pacífico, se ve que no se desenvolvió demasiado bien contra el enemigo y fue retirado de una manera así, con silencio, apareciendo el Wildcat, supongo que mejorado, que barrería a los aviones de la Armada Imperial Japonesa. El F2A lo tendrían en sus arsenales belgas, ingleses y holandeses. Va un poco a la par del F-35, ¿no? Así como los bravos finlandeses, que aún no tienen el F-35 y que serían los únicos que, digamos que entenderían la forma en la que se tenía que luchar con este regordete aparato, convirtiéndolo en un excelente caza en su zona. Repito, excelente caza en Finlandia, en la guerra con Rusia. Un caza que además no participaría en la guerra de invierno del 39 al 40, sino que lo haría de forma extraordinaria, como os he dicho, contra todos los tipos de cazas y bombarderos rusos de la época en su segunda parte, consiguiendo registros de 32 a 1. O sea, derribaban 32 aparatos soviéticos por cada búfalo que era derribado. Una auténtica bestialidad. Y no me he equivocado, ¿eh? Por cada búfalo derribado, estos se llevaban por delante a 32 aviones soviéticos. El caso es que de esta forma, 36 hasta 36 pilotos finlandeses llegarían al estatus de AS volando este avión. Un avión que no funcionó para los Estados Unidos y que para Finlandia fue la leche. Pasé por hablar un poco del avión rumano, porque el IAR-80 fue un excelente caza para los estándares mundiales a inicios de la Segunda Guerra Mundial y que tras el paso del tiempo, pues fue quedando desfasado sin haber tenido los upgrades que a lo mejor hubiera necesitado por la sencilla razón de que Rumanía no tenía ni el dinero ni la tecnología para poderlo hacer y los alemanes les fueron entregando los M109 de diferentes clases. Pero el IAR-80 fue un excelente avión, un caza puro, monomotor, de a la baja y bueno, tuvo una versión que se llamaba IAR-81 que era de bombardeo en picado. Un tipo estuca, pero algo diferente. El IAR-80 efectuó su primer vuelo el 12 de abril de 1939 y con una velocidad máxima de 510 km por hora fue considerado como uno de los top de aviones de caza en Europa durante un determinado tiempo. Estaba aplicado íntegramente en metal, cabina abierta, tren de aterrizaje retráctil de vía ancha para poder operar en toda clase de aeropuertos y condiciones y una planta motriz realmente potente para la época. Luego, en 1940, se cambiarían diversas cosas como el tema de la cubierta que ahora se podía deslizar hacia atrás, un estabilizador cantiliever y un motor algo más potente. Incompresivamente se dejó el patín de cola, no se puso una rueda. Una cosa extraña porque en aquel momento, cuando se hizo el upgrade, nadie usaba ya los patines. En fin. Sus combates más feroces se vivirían en la propia Rumanía defendiendo los pozos de Ploesti, de los ataques de los bombarderos pesados estadounidenses. Y el caso es que no estaba bien armado para poderse enfrentar a estos colosos de cuatro motores. Aunque un dato realmente curioso es que estaba armado con cuatro ametralladoras de origen norteamericano Browning 1919 de 7,92 y dos hochis de 13,2 milímetros de fabricación franceses. Curioso, norteamericanos y franceses armaban al rumano. Ahora es el momento en que alguien me dice Oye, Trufau, esto de la Browning 1919, 7,92, ¿no será 7,62? Pues no. Estaban preparadas estas armas de origen de Estados Unidos preparadas para disparar el cartucho de 7,92 x 57 Mauser. Y al finalizar la guerra, en 1949, algunos aún volaban con camina doble a modo de avión de entrenamiento siendo retirado del servicio finalmente, el último ejemplar en 1952. Y pasemos ahora a hablar del De Wotin D-520. Este fue un caza monoplano de construcción metálica que entraría en servicio en 1940 con la fuerza aérea francesa justo antes de ser invadidos por Alemania. Justo antes. Y muy al contrario de que el caza mayoritario que había en ese momento en Francia pues que era el Moran Saulnier MS-406 el D-520 sí que era capaz de poder mantener un combate justo con los preciosos BF-109E alemanes. ¿Por qué lo digo? Porque en mayo del 40 y usando un BF-109 que había sido capturado a los alemanes pudieron constatar que el francés maniobraba mejor. Esto es una opinión de los pilotos franceses. No quiere decir que fuera cierto. No fue un mal caza en absoluto. Pero hubo muy pocos y habían volado muy pocas horas para poderles sacar a lo mejor todo el jugo que hubiera podido dar. Al menos históricamente hablando no fue lo que debía de haber sido. El caso es que tuvo un debut realmente extraordinario en los cielos franceses ya que fue capaz de derribar 3 Henschel H-126 un H-111 sin sufrir bajas. Y al día siguiente, debían los franceses estar flipando se cargan 4 BF-110, 2 BF-109 y 2 bombarderos H-111+. Eso sí, esta vez sí que perdieron 2 aparados junto a sus pilotos. Pero los alemanes viendo que este avión pues era peligroso estaba dando guerra y que podía meterles en problema pues ¿qué es lo que hacen? tienen aviones de reconocimiento para ver de dónde demonios están saliendo estos aviones porque no los habían visto en ningún otro sitio. El caso es que el 17 de mayo de 1940 la Luftwaffe localiza la base principal de los de Wittin de 520 y les ataca con todo. 7 de ellos son destruidos en la primera pasada junto a otros muchos moran muchos aviones de los que había ahí aparcados fuera y bueno, fue realmente al más puro estilo Operación Barbarroja que tendría lugar aproximadamente unos 12 meses después. A partir de ahí, las cosas ya no fueron propicias para los de Wittin pues la Luftwaffe se puso las pilas y quiso reventar todo a su paso derribándolo todo de los cielos y alcanzando una superioridad aérea brutal. En apenas 3 semanas, 20 de Wittins caerían más al suelo y aunque estos reclamaron 31 derribos a los alemanes estaba claro que algo no funcionaba. Tanto es así, tanto es así que en las sucesivas retiradas de aeropuerto en aeropuerto antes de que entraran los Panzer donde estaban aparcados pues sufrirían muchísimas más pérdidas. De hecho, en junio sufrieron 17 derribos más con tan solo 12 por parte francesa a los alemanes. Y poco después, y con el amnisticio se constató que tan solo se había podido fabricar 437 de 520 y que solo se habían entregado a la Fuerza Aérea un total de 351. Derribaron los de Wittin 108 aviones alemanes más 39 probables. Pero, para derribar 108 se perdieron 106 en combate tête-à-tête con los pilotos alemanes que eran muy experimentados. Algunos escaparon a Argelia a fin de evitar ser derribados o ser capturados otros dos a cara en Bretaña por decisión de los pilotos y un total de 153 serían capturados y mandados a la Francia no ocupada siendo los restantes 175 a los territorios coloniales franceses del norte del África. Hay muchas más cosas que podréis encontrar en diferentes webs o más información sobre este aparato pero yo he querido haceros un poco las pinceladas principales. El último ejemplar sería el tirado del servicio el 3 de septiembre del 53. Un poco después, si os fijáis que el avión rumano, el IAR-80. Y bueno, espero que os haya gustado espero que os haya entretenido espero que os haya entusiasmado que os acordéis de mí que no tengo trabajo que necesito el que pueda donar que me ayude a poder continuar con mi trabajo y nada, lo que digo siempre Seppertrufautis gracias a todos por estar aquí gracias a los nuevos subs y nos vemos muy pronto con nuevos e interesantes documentales sobre temática militar. Chao, chao amigos cuidaros y gracias por estar aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!